¡Suscríbete! ¿Cómo era esto de la actualización y salí? Esto desbloquea tres carrozas reales legendarias. ¡Ay, son muy lindas! Son como las carrozas de Cenicienta, son hermosas. A ver, esperen que quiero colocar el chat este de Twitch ahí en un costadito para no perderme lo que dicen. Como hacía con YouTube. ¡Ay, no! Se me agrandó el juego. ¡Ay! A ver. ¡Ay, no! Creo que no activé eso para que me salga, que me aparezca en pantalla. Cuando... ¡Ah, miren, miren, miren! Bueno, voy por partes. Les iba a mostrar acá, la recompensa de hoy, reclamar. ¿Y vieron? Y ahí me apareció una estrellita. Tengo... ¡Ah, no! ¿Dónde dice? Acá. Tengo siete estrellas, dice ahí arriba. Y ahí me muestra lo que puedo canjear, ¿no? O sea, todavía no puedo canjear nada. ¿Algo así será? Eh... Pero, o sea, juntando las estrellas que nos dan por entrar cada día, después podemos canjear estas cosas. ¿Qué cosas hay? ¿Qué es esto? Parece como un tamborcito, ¿no? Acá, esto como un... Sí, Trump es eso. Hay como un tambor, un tamborilete, no sé. ¿Esto qué es? Ah, un dron, un dron. Debe ser para tipo la hélice cuando volamos. Acá abajo, medieval grapple. Parece como una... Una ballesta. ¿Esto? ¿Esto? Human bubble. ¿Una burbuja humana? Eh, nos vamos a poder meter adentro de una burbuja. ¿Qué más? Da Vinci propeller. No sé qué es eso. Ay, se me fue. A ver, en segundo. Ah, no, es esto lo siguiente. Ginger cat. Miren, es un gato color jengibre. Es muy lindo. Parece como con líneas así como un tigrecito. Es súper lindo. Tenemos que juntar 210 estrellas. O sea, ¿cuántas veces tenemos que entrar al juego? O sea, entrar todos los días para conseguir las estrellas y después canjearlas por algo de esto, ¿no? Es así, ¿no? Sería así. ¿Quién más me está siguiendo? Ahí me estoy viendo en la listita. Kiarecana. Saludos. Programmer0929. Ahí los veo. Foriox. Bienvenido. Yo creo que están viniendo los suscriptores de YouTube y también gente de Twitch. Me parece que también están entrando, ¿eh? Según esto, hay 30 personas en este momento en Twitch. Así que no estamos mal, ¿eh? Estamos como en YouTube. Me encanta. Porque no perdí. No perdí a mis seguidores. Están acá. Brandon, un saludo. Opus, gracias. Bueno, estamos viendo la actualización. La actualización. Este... Haciendo un resumen de lo que se viene. De esto que estamos viendo. De juntar las recompensas que más adelante vamos a poder canjearlas. Bueno, acá hay más cosas. Trompetas. Una moto. Miren, hablando solo en resumen, ¿no? De las mascotas. Tenemos con 210 estrellas el gato de jengibre. Que está re lindo. A ver si toco. No, ahora si toco no. No pasa nada. Después, con 400 estrellas. Un tucán. No, qué genial. Y con 550 estrellas. Uy, no es demasiado. Con 550 estrellas starfish. O sea, una estrella de mar. Es muy linda. Es única. Y... Ah, no. Miren. Con 660 estrellas. Nos dan un huevo de oro. Y en este huevo de oro supongo que es donde... Donde nos darán el unicornio dorado ese, ¿no? Que aparecía en el dibujo, en la presentación de Adotmi, ¿no? Bueno, creo que estas son todas las novedades entonces de la actualización. Ah, y acá. Acá también. Miren. Próximo premio en 14 horas, me dice. Casi 15. Y ahí me dan, dice, un regalo pequeño por haber entrado 5 días seguidos. Y después... Ah, claro. Esto lo ampliaron. Porque era solo hasta 5 días que te daban. Después volvía el día 1, ¿no? Creo que era así. Papiru, saludos. Gracias por seguirme por acá también. A ver. Bueno, después de los 5 días hay otra tanda más de cosas. Miren. Día 6, 7, 8, 9, 10. Después día 11, 12, 13, 14, 15. Más. Del 16 al 20, al 25. Y el día 30, miren. O sea, si entramos 30 días seguidos, nos dan un huevo roto. ¿Se acuerdan? Ya existía ese huevo roto hace un montón, un montón de tiempo. Sí. Huevo roto. Bueno. Esas son las novedades. Y si tocamos acá en la estrellita, es donde vemos lo que estábamos diciendo recién. Las cosas que podemos canjear con las estrellas que nos dan por entrar, ¿no? Ahí está todo. Está la estafa ahora en la casa, dice Yandere. ¿Quién es? Se llama Laura en la nube con 3 E. Y está acá. Ahí la llegué a ver. A ver si salgo. La estafadora están diciendo ahí. ¿Es aquella? Laura en la nube 2. No, con 3 E me decían. ¿Será que hay otra más? A ver si salgo. Lau, soy Brandon, me dicen por ahí. No encuentro la puerta. ¿Dónde está la puerta? Allá, allá la vi. Salir. ¡Ahí! Es ella, Laura en la nube 2, me dicen. A ver si viene. Y podemos ver. Hola, soy nuevo, me están diciendo por ahí. ¿Quién es? Bienvenido. ¿Nuevo suscriptor del canal? No, son con 3 E. Son con 2, me dice Axel. A ver. Ahí está diciendo. Me dan mascotas. A ver si es ella. Ahí le mandé. ¿Es esta Laura en la nube 2? La estafadora que le dicen a ustedes. Miren, soy tan buena que le voy a mandar... Una ratita. ¿Le mando una ratita? No te vamos a dar nada. Copia barata, le están diciendo. ¡Ay! Ustedes son re graciosos. Me la rechazó, me parece. ¡Qué feo, dice! Esperen, esperen. Ahí, ahí. Otra ratita. Me lo cancela. Me rechaza el canje. ¡Qué mala! Los estafa a mis suscriptores y no me acepta que le mande una ratita. Conformate con lo que tenés. ¡Ay, no, no, no! Qué gracioso. ¡Ah, tiene 3 E! Ahí sí tiene 3 E. Trae, a ver. ¿Pero es otra? ¿O se cambió el nombre? Ahí le mando otra ratita. No sé si era otra. Porque la otra decía nube 2. Nuevo sub ahí. Esteban, Lau, soy nuevo sub. Bienvenido, Esteban. Un saludo. Ah, solo con 2 E, me dicen. Pero entonces hay 2 personas. Reino Ártico está pidiendo. Miren. Está como chiquita ahora. Está ahí y recién pidió un reino ártico. No le des nada, me dicen. La estaba peleando. Le estaba mandando una ratita. Hay como 3 vestidas como yo. Acá está, miren. Laura en la nube barra 2. Y acá hay otra Laura en la nube que tiene 13 al final. ¿Qué es esto? Por favor. ¿Por qué eso todo se pone en el nombre? Ah, y después está Benja que está vestido igual a mí. Pero dice, soy Benja. Y Benja, no soy Laura. Miren, miren. Laura en la nube con doble... Con triple E. Me está mandando un intercambio. A ver. Le va a mandar otra ratita. ¿Qué dicen? A ver qué hace. No, contagiaron a mi dragón de las sombras. Miren, le voy a mandar. La ratita. La aceptó, miren. Reino ártico me pide Laura en la nube con 13. Dame reino ártico y devuelvo todo, dice la estafadora. No, es mentira. Si no, no le doy nada a Mari. Ay, porque fue a ella que le sacó el loro, ¿se acuerdan? Que mi mamá pensó que era yo. No, no le voy a dar nada.